Legalizar podría ayudar a obtener más recaudación Ciudad de México, el universal, a los impuestos especiales aplicados a productos como el tabaco, cerveza y otras bebidas alcohólicas y podría agregar la marihuana. La compra y venta legal de cannabis con fines lúdicos, médicos y comerciales en México será agravada con un impuesto especial. De aprobarse la Iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que presentaron los senadores Olga Sánchez Cordero Dávila y Ricardo Monreal Ávila, se aplicará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Según fiscalistas, el cobro del IEPS por cannabis podría dejar importantes recursos, como en otras partes del mundo donde ya se legalizó, además de que tendría que pagar el impuesto al valor agregado, IVA. La senadora explicó que los recursos obtenidos por la recaudación del IEPS a la planta se destinarán a la salud e investigación, sobre todo para menores de edad y para atender a los adictos. En el artículo 24 de la Iniciativa de Ley se establece que los impuestos en la compra y venta de cannabis y sus productos serán determinados por las autoridades correspondientes, con previa consulta al propuesto Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, para la protección de la salud pública, con énfasis en el interés de la infancia y adolescencia, y la reducción del consumo problemático, así como para el desplazamiento del mercado informal. Las personas que por su condición de salud, requieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas de cannabis podrán solicitar un permiso al Instituto con base en lo establecido en el reglamento que se emitirá como parte de la normatividad secundaria. La iniciativa propone que todos los paquetes de cannabis para uso comercial que se vendan en el país deberán de llevar la declaración venta autorizada únicamente en México, y para la exportación e importación deberán cumplir con el etiquetado correspondiente al destino. La ley se aplicará a la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de cannabis de derivados, para fines personales, científicos, control sanitario y comerciales. De igual forma se señala en la iniciativa de ley que toda persona tendría derecho a aportar hasta 30 gramos, y las que requieran más, tendrán que solicitar un permiso al Instituto. Si era recaudación el presidente de la Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, Rodrigo Adrián Ramírez Penegas, afirmó que los impuestos especiales aplicados a los vicios o a la comida chatarra y refrescos han funcionado como recaudación. Dijo que si bien el objetivo de grabarlos es desmotivar su consumo, la realidad es que las personas no los han dejado de comprar. Ramírez Penegas explicó que el IEPS es parecido al IVA, que deja ingresos adicionales al erario público, pero por lo general el gravamen al alcohol y tabaco se destina al sector salud. Si en determinado momento se legaliza, es un acto posiblemente grabado para la ley del IVA, y habría un sobreprecio o un impuesto especial que si lo acomodan dentro del IEPS, aparte se tendría que pagar otro impuesto, y tendría que estar enfocado hacia un fin, expuso. Ganancias Mercado Mercado Mundial de Cannabis podría alcanzar los 194 mil millones de dólares en 7 años. Proyección Los analistas Tommy Chen y Peter Slar, proyectan que se creará un mercado que alcanzaría los 194 mil millones de dólares, cifra superior a los 5.9 mil millones en potenciales ganancias que generará el mercado canadiense. ¡Suscríbete al canal!